Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a AlphaGaming de nuevo aquí Terror comentando y bueno, como estáis viendo en el vídeo os voy a enseñar a cómo poner la música de Alcatraz, ¿vale? de Move of the Dead y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la zona subterránea del faro y convertirnos en el modo Afterlife y no hacerle caso a estos números, ¿vale? con la llave abrimos esto y tenemos que poner la combinación esta, 9-3-5, ¿vale? del grupo 9-3-5 cuando colocamos esto, pues ya simplemente nos tenemos que revivir y ya estará sonando la canción ahora os voy a dejar una parte de la canción que la verdad me ha gustado mucho, está muy guapa no sé, para mí es la que está más guapa de todos los mapas que han sacado y bueno, no sé qué es para hacer a vosotros, os la dejo y bueno, ya sabéis cómo hacer la canción ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!